¡Hola a todos! Bueno, pues hoy os voy a grabar un aperitivo súper rico y muy fácil. Os voy a grabar gabardinas, gambas gabardinas o también conocidas como caballitos. Lo voy a preparar para mi familia y os lo voy a grabar, que estoy segura que os vendrá bien y os servirá de ayuda para quien no lo sepa cómo se hace. Así que nada, voy a deciros los ingredientes. Bueno, pues para hacer las gabardinas o los caballitos voy a utilizar estos ingredientes. Mirad, aquí tengo unos 18-20 unidades de gambón. Gambón crudo. Podéis hacerlo con langostino, con gambas, con lo que queráis. Yo esta vez lo voy a hacer con gambón. Lo tenemos que pelar, le quitamos la cabeza y toda la cáscara y le dejamos la cola sin quitar. La cola sin quitar, le dejamos un trocito. Y luego vamos a hacer una masa para rebozar que vamos a utilizar. Un huevo, esto también cantidad a ojo, yo más o menos espero que tenga bastante para esta cantidad. Un huevo, 150 gramos de harina, 100 gramos de cerveza, la cerveza que vosotros queráis. Una cucharada de levadura tipo royal, un poco de sal y un poco de colorante, para darle un poquitín de color como tienen los caballitos, las gabardinas. Y también vamos a utilizar aceite de oliva para freír. De oliva o de girasol. Yo voy a utilizar aceite de oliva. Lo primero de todo es preparar la masa. Mirad, voy a preparar la masa y mientras que la masa reposa unos 10-15 minutos, pues pelo las gambas, pelo los gambones. Mirad, lo voy a hacer así todo directamente. Cogemos un plato, ponemos el huevo, un poco de sal. Así, lo batimos. Y ahora pues le vamos a poner cerveza, que tengo una lata entera. He puesto más o menos 100 mililitros, pues aproximadamente, para darle una idea. Pero si se nos queda la masa dura, le ponemos más cerveza o si se nos queda blanda además, le ponemos un poco más de harina. Esto es a ojo, más o menos. Así. Voy a ponerle una cucharadita de levadura tipo royal, de estas de una cucharada sopera, así. Y mezclamos. Bueno, ya hemos integrado la primera harina y ahora le voy a poner toda la de mes. Así. La harina que utilizo es harina de trigo de uso común. Harina normal y corriente. Vale, voy a integrarla. Bueno, pues mirad, ya está toda la harina integrada. Y me da la sensación de que se ha quedado una chispitina dura. Tiene que quedar un poquito más ligerica. Le voy a poner un poquitín de colorante. Tampoco mucho, que no salga muy amarilla. Así. Y le voy a poner una chispa de cerveza. Así. Y ya, ahora sí. Ahora ya integramos esto. Conforme está ya la tenemos lista para... La vamos a dejar en la nevera que repose un ratito, unos 10 minuticos así. Y mientras pues pelamos los gambones. Y ya está. Bueno, pues mirad, ya la tenemos todo integrada. Mirad, así es como tiene que quedar. Ni muy líquida, ni muy espesa. Una cosa así, conforme estáis viendo. Más o menos la medida que yo he hecho. He puesto un chorrito más de cerveza. Pero es que según también la harina, una absorbe más, la absorbe menos. Según el huevo, lo grande que sea. Y todo eso. Pero tiene que quedar así. Una textura así. Un poco más espeso que unas natillas. Bueno. Me lo voy a llevar a la nevera. Así. Conforme está. Con la cuchara y todo. Lo dejamos que repose. Y mientras, pelo los gambones. Bueno, mirad. Ya las tengo todas casi peladas. Mirad, he dejado una aquí para enseñaros cómo lo hago. Así que esto tampoco es ningún misterio. Pero bueno. Mirad. Le quitamos toda la cáscara. Y le dejamos el rabico, la cola, sin quitar. Ahora. Para que quede mejor. Si queréis, bien. Si no, pues le cortamos el lomico a cada una. Le sacamos la tripa. Esta tan fea que tiene aquí. Mirad. Se las quitamos a todas. Y así, pues más curioso queda. Hay gente que no se las quita, pero a mí me gusta de quitárselas. Así que nada. Voy a quitárselas a todas. Y ya ponemos la sartén y empezamos a hacerlas. Vale. Mirad. Ya tengo la sartén con aceite de oliva. Ya tengo la masa aquí. Voy a quitar la cuchara. Y aquí tengo las gambas. Lo voy a poner aquí para los gambones, mejor dicho. Para que lo veáis mejor. Mirad. La he lavado también. Le quito a la trípica y la he lavado. Entonces lo cogemos de la cola, con cuidado de no arrancarla. Lo mojamos bien. Y con el aceite que no esté demasiado fuerte, lo ponemos. Ya veréis qué cosa más rica. Salen más buenas todavía que las que venden. ¿Dónde va a parar? A ver. Las mojamos. Y esto pues podemos congelarlo también si queremos. Así como puede estar, sin freír. Pero bueno, yo casi siempre hago para una vez. No las congelo. Esto se hace en un momentico. Y así, bueno, las comemos recién está. Vale. Voy a seguir rebozando y ahora, cuando tenga todas, os las enseño. A ver. Ponemos la vuelta alguna. Así. El aceite que no esté muy fuerte, porque si no, pues la gamba por dentro está cruda. Para que se hagan bien. Lo dejamos a fuego medio-bajo y ya las vamos haciendo. Bueno, mirad, ya estoy terminando, ya la última. Y mirad la masa que me ha quedado. Así que, si queréis hacer menos cantidad, también os da de sí. Pero bueno, más vale que no sobre, que no respate. Mirad qué pinta que tiene. Madre mía, qué cosa más rica. Lo dejamos que se toque bien, para que esté crujiente, como digo. Crujiente por fuera y por dentro de la gamba. El gambón que se haga bien. Y una vez que ya están hechas, pues las sacamos en papel absorbente. Las dejamos que absorban todo el aceite. Y ya las ponemos en la bandeja o en un plato para servir. Bueno, pues ya tenemos listas nuestras gabardinas para llevarla a la mesa. Mirad qué pinta. Qué cosa más rica. Mirad con los gambones, qué grandes que han salido. Un bocal exquisito. Por fuera, crujiente. Como veis. Por dentro, súper meloso. Mirad, ahora voy a abrir una para que la veáis. Rebozada esta masa, también podéis utilizarla para hacer otra clase de pescado. Bacalao, boberón, sardina, lo que vosotros queréis. Y nosotros lo vamos a acompañar con mayonesa y limón. Pero cada uno, pues, que le ponga lo que le guste. Voy a partirla así mismo, con los dedos. Mirad. La masa hecha. Y por dentro la masa, mirad qué chorro de humo tira todavía. La masa bien hecha. Bueno, un bocado exquisito, de verdad. Vale, pues ya tenemos nuestras gabardinas caseras listas. Espero que os haya gustado. Si lo hacéis, que os sienten bien y os salgan buenas. Un beso para todos y hasta la próxima receta.